Yo me llamo Nacho, tengo enfermedad de DEN que afecta el riñón y es muy rara. Y si hacer carreras me ayuda a recaudar, me seguiré haciendo. He llegado a la meta. Ya pasamos a la siguiente fase donde se necesita un millón y medio de euros para continuar con la investigación de la enfermedad de DEN. Cuando se va en avión ya sé qué es lo que va a hacer. Tenéis aquí en la clase a Daniel Carrera, el único afectado de la enfermedad de DEN en este momento en vuestro país, en todo Ecuador. Incluso salió campeón de ping pong en la UDLA entonces. Pues jugué un partido contra él. ¿Quién ganó? Mire cómo está el niño de Argentina. Los traumatólogos le dicen que no le pueden hacer nada al niño. Y aquí estamos con Eva. Gracias a Dios nos dio la noticia que venía aquí a Argentina, a Córdoba. Gaby no toma ningún tipo de medicación. Y ahora mismo la persona que más sabe sobre esta enfermedad es muy probable que seas tú. El contacto me dice es que es de la Asociación Pediática de Nefrología Argentina. Pues ya comenzó la búsqueda del nefrólogo para Gaby. Pero tú te das cuenta que para ellos eres el ángel de la guarda. Yo creo que no sois conscientes del riesgo que tenéis en vuestras manos. Si se fractura, yo no sé si se podrá reparar. Soy la hermana española ahora. Pero es que tú vas más allá y dices lo mío y lo de los demás. Porque tú eres una persona que ayudas a muchísima gente. Y eso es espectacular. ¿Sabes cuál es el país donde hay más enfermos de DEN diagnosticados? Y de la casualidad que aquí en Japón hay más de 100 casos y vamos a hacer un evento solidario deportivo y visitar hospitales y médicos para conocer un poquito más esta enfermedad de DEN. ¡Vamos! Crear as DEN me ha costado una vida. Pero alguien tiene que tirar del carro y eso te ha tocado a ti. Ay, es que estoy cansada. Es que no es fácil, amiga, no es fácil. Tengo una super mamá y la tengo que compartir porque si no la comparto hay algunos que estarían pálidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!